la dialéctica de la mentira columna de álvaro ramírez gonzález gravísimo lo que acaba de suceder a petro tan grave como que invalida su elección ya el ilustre jurista josé manuel abu chaibe a quien tuve el gusto de tener en nuestro foro de pereira nos contó de las demandas que tiene ya presentadas y admitidas contra la espuria elección de gustavo petro urrego como presidente de colombia demandas llenas de pruebas y muy bien documentadas el hallazgo que hizo y acaba de publicar la fiscalía general de la nación en un allanamiento de la sede de peco de no puede ser más grave una autorizada donación de 500 millones desde peco de hacia la campaña presidencial de petro donación que ingresó a la campaña que no se reportaba en el informe a la autoridad electoral y ese sí que es un delito bien grave y no reportaron dicha donación porque ya la campaña estaba en su tope y con esa abultada suma iba a ser manifiesta la violación por exceso resolvieron entonces esconder ese aporte y no reportarlo esa situación pone en una grave situación a petro que parece no haberla entendido y decide enfrentarlo acusando a la campaña de iván duque de una falta similar lo cual es una mentira fue luigi echeverry el responsable único de la tesorería y el manejo de los dineros de la campaña duque iván duque encargo de esa responsabilidad al wiki porque conoció como su subalterno en washington su integridad a rajatabla recuerden que fue el doctor fabio echeverry correa quien paz descanse padre de luigi el que manejó las finanzas de las dos campañas presidenciales de uribe que fueron aprobadas por la autoridad electoral sin un solo reparo pues bien con la campaña de iván duque ocurrió lo mismo bajo la tutela de luigi hijo de fabio los aportes fueron limitados a 80 millones y sólo se recibían a personas naturales previa una revisión quirúrgicamente sobre la integridad del donante no hubo pues esa oscura donación de 600 millones que no se afectó es una mentira y para la segunda vuelta electoral y para curarse en salud luigi anunció que la campaña de iván duque no recibiría ninguna donación de nadie unos créditos bancarios que se pagaron con la reposición de votos fueron la fuente de financiación de esa segunda vuelta las finanzas de la campaña duque fueron investigadas y sometidas a escrutinio varias veces la petición de la izquierda y siempre el diagnóstico fue el mismo impecables luigi se ríe cuando me cuenta las veces que fue llamado a rendir cuentas de acamburro son impecables lo que se le acaba ocurrir a petro es de extrema gravedad y la política no lo a salvar además se quedó sin amigos políticos y si pretende desviar la atención de ese delito hacia la campaña duque se va a estrellar de nuevo luigi ha sido tan confrontado como exitoso por su pulcritud en el manejo de las finanzas de duque petro le debe responder al país y a la justicia por ese descomunal delito electoral que tiene alborotado todo el cotarro político pero si se mete con duque tacará burro sin la menor duda y no se va a salvar